¡Viva! Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos me vistos yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti ¡Cántele, cántele! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! No tengo vida, no tengo calma ¿Cómo dicen? Me duele el alma de tanto amor Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Oh, paz Más bellos no he visto yo Mueve la cintura, rico, rico ¡Gracias, gracias! Así, así, así ¡Vamos! De las cumbias complaciendo por ahí tema que nos estamos solicitando en esta noche ¿Qué? ¿Qué?